Las personas participantes de la marcha tendrán la oportunidad de participar activamente en acciones de preservación del medioambiente. En Gallaco limpiarán el Chaquetolanda y el cauce de Eranchiteco-Erreca. En Zaya harán lo propio en la zona de Volumburu. En Munguía la limpieza se centrará en el cauce del río Butrón, mientras que en la marcha asociada a la subida de Pasto de Corta se llevará a cabo la plantación de varios centrañas de especies, arbóreas y agustivas autóctonas de la mano de la Fundación Urgaya del Equipo de Ión. Por cierto, en la participación de las salidas, insisto, que aptas para todos los públicos, es totalmente gratuito. Eso sí, porque por cuestiones organizativas requiere inscripción previa a través de la página web de la Federación bmf-medio fvm.org. Mencionábamos también una serie de charlas orientadas a la sensibilización ambiental a cargo de los deponentes de primer nivel en el ámbito de investigación y compromiso en la preservación del medio natural. Podemos confirmar ya las dos primeras jornadas. Así, el 22 de julio, el Salón de Actos de Alhóndiga de Orduña acogerá la conferencia Hielo, Montañas y Cambio Climático, a cargo de Jerónimo López, doctor en Ciencias Geológicas, docente, investigador y divulgador científico alpinista especialista en la Antártida. El 15 de septiembre, Parcatu, la divulgadora científica Odile Rodríguez, de la fuente dedicada a la concienciación por el cuidado del medio ambiente, ofrecerá a la conferencia Cambio de Clima, en Torrezabal, Cultura Aréctua de Galaco. Animamos pues a las familias de Vizcaya a participar en estas salidas, porque gracias a ellas van a poder descubrir espacios, parajes cotidianos desde otra perspectiva, con la mínima utilización de medios de apoyo, prevención o avituallamientos, con marchas populares, guiadas, inclusivas y, por cierto, dog-friendly, aquellos que nos gustan los perros, que dejarán a su paso un entorno más limpio y cuidado gracias a la recogida de residuos cero hondaquín. Lo que nos ha gustado mucho de este proyecto es la diversificación que hay de conferencias, como formación de diversos aspectos y actualizar los problemas que vamos teniendo, el tema de la inclusión, muy importante para nosotros, y la inclusión y, bueno, el tema de conocer, conocer la montaña para poder trasladar los valores que nosotros defendemos. De ahí viene la diversificación que hay, ¿no? De esta manera, pues, no sé, agradecer a BBK que nos haya incluido en esto y, sobre todo, importantísimo, nos ha incluido en este proyecto que coincidimos y a través de los clubes, que son la estructura más importante que tenemos y que somos, la federación no es nada, son los clubes, que son los que hacen el trabajo. Aquí tenemos el ejemplo de, hay cinco clubes ahora mismo, de forma altruista completamente, que se ofrecen a hacer un trabajo importante en la promoción del monte, ¿no? Son marchas que, asequibles para todo el mundo, por sencillas, para familias, para todo lo que quiera hacerlo, que nos va a enseñar nuestras zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues, me tenía apuntado, pero no me gusta leer. Nos gusta a nosotros, además, diversificar incluso con los clubes. Cuando hacemos actividades solemos contactar con clubes diferentes para diversificar la promoción. Y esto yo creo que para nosotros es muy, muy importante, de hacerlo con lo que tenemos y no inventando cosas nuevas, porque realmente hay muchas actividades. En Vizcaya, por suerte, tenemos muchísimas y más que estamos, porque surgen ideas continuamente. Y esto yo creo que es muy importante.